Música Música Voy volando, parro parado en tus alas Sea mi aire o mi santa Solo sé que si te quiero, te acerco Tú porque me tienes en el tuyo Si eres mi solar, tú lo es el Me tienes la llave, tenidas en monstruos Te necesito, tienes me un interior Alas estrellas se perdían, perdían, perdían Eres las estrellas que perdían, perdían Alas estrellas se perdían, perdían, perdían Eres las estrellas que perdían, perdían Y por ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!